Es una historia de dos amigos de toda la vida desde la infancia y justamente la obra propone algo que es muy atractivo que si ocurre una serie de conflictos, ¿hasta dónde estás dispuesto a sostener ese vínculo, esa relación? ¿Y dónde empiezan a aparecer las fisuras? Estoy creciendo muchísimo cada noche con un actor que tiene mucho oficio de teatro y que de verdad es un compañero que me enseña mucho todas las noches de cuestiones técnicas, expresivas, de muchas cosas o sea, yo aprendo mucho arriba del escenario con Joaquín y con Javier aprendí muchísimo también creo que le está aportando eso justamente, una experiencia muy nutritiva a mi calidad de actor Y bueno, hoy no puedo creer estar siendo lluvia constante porque fue algo para mí absolutamente diferente nunca he hecho teatro contemporáneo, no he hecho teatro comercial no había trabajado con un director como Javier Dolte, como él dirige, como él trabaja y nunca había trabajado con un actor como Rodrigo Esto es algo que es un poco penoso decirlo porque un poco parecería que se muere nunca se lo dije, además lo está escuchando ahora un poco le he dicho muchas otras cosas, digamos, del placer que me va a trabajar con él pero realmente estoy, creo que para contar una amistad, algo, es mucho más que empatía lo que uno tiene que tener por el otro actor y creo que este es un encuentro de esos que yo supongo nos vamos a acordar para toda la vida Sin duda, parece que ahora le exige eso, son dos personajes todo el tiempo ahí arriba te llevas mal, renuncias a la semana Claro, y no llega, lo que te llega es, no parecen tan amigos, son amigos pero dicen que son amigos Pero odian, esta obviamente es una tragedia Que puede ser otro atractivo, ¿no? Claro, puede ser otro, podemos unirte a lo mejor y te dicen dentro de un tiempo Y seguramente Agotados En realidad me tenés un poco la pelota llena Yo también, voy a preguntar, yo ya estoy un poco podrio Habiendo dicho todo lo otro que dije, la verdad, yo ya no quiero hacer más esta obra Unipersonal Yo creo que ya tenemos como una suerte de ritual Se armó, ¿no? Como una obra, una obra acá, ¿no? Sí Como si se hubiera ensayado también de a poquito Generalmente llego más temprano yo, no sé por qué motivo Porque eres muy aplicado, muy prolijo, Joaquín Si vos comparás mi camarín con el de él, te vas a dar cuenta que distintos somos Bueno, vamos a empezar mintiendo entonces 15 minutos antes más o menos nos encontramos Él tiene muchos corchitos Entonces de camarín arrancamos, yo vocalizo Yo vocalizo Un actor muy técnico y yo aprendo mucho de él Muchos truquitos académicos Ah, le pasé algunos para articulación, de articulación